Como parte del 1x10 del Buen Gobierno y el Plan Cante B Comunal, la empresa avanza en portuguesa con labores técnicas para la restitución de los servicios de telefonía fija y ABA, acerca de 300 familias que hacen vida en el conjunto residencial General Páez, ubicado en Acarigua. El personal técnico de la compañía y la comunidad organizada en las mesas técnicas de telecomunicaciones articulan acciones para avanzar con la recuperación de la operatividad de las redes de transmisión y armario de distribución secundaria que sirven a usuarios de este sector. Como comunidad organizada solicitamos a través de la página VENAPP, que es el 1x10 del Buen Gobierno, solicitamos la reparación de averías y de nuevas líneas. Muchos años ha sido construido este edificio, pues estaba demasiado dañado prácticamente todo el cableado. Conseguimos una respuesta de parte de los técnicos, gerentes y todo el equipo de Cante B. Una gran alegría para mí y para nuestros vecinos, porque vimos por fin realizado una obra que queríamos que se llevara a cabo y se ejecutara en este conjunto residencial. Hemos seguido con ellos, trabajando con ellos como mesa técnica, han hecho una buena labor, un buen trabajo. Gracias a Dios ya tengo mi Cante B, mi internet para yo poderme comunicar con mis hijos que están fuera del Estado portugueso estudiando en la universidad. También queremos invitar a las demás comunidades, tanto del Estado portuguesa como a nivel nacional, para que utilicen la página VENAPP. Les doy fe y por eso los invito, porque nosotros recibimos respuestas rápidas de parte de ellos de Cante B. Los sueños se pueden hacer realidad y este sueño que hoy tengo aquí, que se cumplió, lo debo a la buena gerencia de Cante B. Estoy muy feliz hoy porque tenemos a estos usuarios con su tono y están muy contentos aquí en Portuguesa. Agradecidos y por mi parte aportando a la hora que sea para trabajar. Agradecidos y por mi parte aportando a la hora que sea para trabajar.